Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio dejó de ser el seleccionador de Paraguay, así lo anunció el mismo entrenador y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Estoy aquí para dejarles saber a todos que en mutuo acuerdo y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador de Paraguay, dijo el técnico colombiano. Osorio también dijo estar muy orgulloso por dirigir la selección paraguaya el tiempo que pudo estar al frente de ella. Una de las polémicas desatadas por Juan Carlos Osorio fue admitir que, estando ya con la selección paraguaya, soñaba con dirigir a la selección Colombia. El entrenador colombiano asumió a la selección paraguaya el 3 de septiembre del año pasado. Estuvo 163 días en el cargo y tan solo dirigió un partido, en el que Paraguay empató 1-1 con Sudáfrica. Si quieres saber todas las noticias del mundo del deporte, no olvides activar la campana y suscribirte a Primicia Deportiva.